¡Ajá! Soacha histórica Vereda Tinsuque, Villanueva, Corregimiento 1 Soacha, la naturaleza, es la mejor maestra de la verdad En su comienzo, estas montañas eran muy pobladas de bastantes árboles Tenían nacimientos propios A raíz de que la población empezó a crecer En el afán de las personas hacer sus viviendas Empezaron a atalar los árboles Y bueno, gran variedad de árboles ha desaparecido En su momento habían chilco, arrayán, cován, mortiños, pinos, eucaliptios Que aún todavía se conservan Y muchas de estas especies nativas ya han desaparecido También la variedad de especies Conejos silvestres, guaches, zorros, ardillas, armadillos, conejos Zorrillos, entre otros Entonces protegerlos El agua Sembrar árboles nativos Y cuidar los pocos y escasos nacimientos que tenemos en la región En las primeras décadas del siglo XX Soacha se convirtió en una parte esencial de los alrededores de Bogotá Por la presencia de la planta hidroeléctrica de El Charquito Cuando salíamos a la represa del Moña Era el famoso Puerta Grande Salía con mis hermanos Eduardo y Javier Arma Bendita Estábamos los caballos Ellos eran los encargados de alquilar los caballos Y las personas que venían de turismo a navegación ahí A pesca O simplemente a conocer la represa del Moña Ruequeaban O en plata O en peces de los que lograban capturar ahí en la represa Era un lugar muy bonito Era navegable Era muy turístico Y bueno, ya a raíz de la contaminación de la laguna Todas esas maravillas se acabaron La importancia de conservar el medio ambiente Reside en la propia importancia del medio ambiente Ya que todos vivimos en él Nuestra vida Y la vida De la humanidad De todas maneras Si nosotros como vivientes Nos prestaron eso En buen estado En buen estado Debemos devolverlo Debemos cuidarlo Protegerlo Enseñarle a nuestras generaciones El reciclar El No talar las especies nativas Conservar los nacimientos Y sembrar árboles Que a futuro Ayuden con la humedad Bueno, agradecerle a Soacha Histórica Que haga parte de este proyecto De la visita a nuestra región A nuestro corregimiento Decirle a los citadinos que son bienvenidos Siempre y cuando aprendan a cuidar nuestro sector Todas las veces que quieran Bienvenidos Pero asimismo Cuidar No dejar basura Enseñarle a la naturaleza Que hace parte de nuestra vida Síganos A través de las redes sociales Como Soacha Histórica Ah, ah 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 Gracias por ver el video.